Un engaño para la democracia y para los votantes, así calificó el concejal de Puerto Varas, Ariel Guzmán, la renuncia a R.N. de la concejal Jimena Vargas para pasarse a las filas del socialismo. La movida política del verano sigue sacando ronchas, en especial desde la derecha, donde demandan que la actual socialista devuelva el cupo a la alianza, situación que no está tipificada en la ley, pero que según cualquier norma ética debiera aplicarse en este caso, señala el representante de la UDU. Aquí la comunidad de Puerto Varas, a la cual se le ha faltado el respeto con todo esto, lo que ha pasado al electorado, al ciudadano, y además se ha atentado contra la democracia. En cuanto a una consecuencia personal, la concejala Jimena Vargas debería renunciar. Me parece válido que ella se vaya al Partido Socialista, que trabaje por el Partido Socialista, que se gane un espacio en el Partido Socialista, pero que le devuelva el cupo a la renovación nacional, porque si a mí no me gusta algo, no me tiene que gustar todo, no solo lo que me beneficia. Sin embargo, Guzmán señala que no espera que la concejala renuncie a su cupo, para que RN o la alianza mantenga mayoría en el Consejo Municipal. Lo que sí habrá que hacer de aquí en el futuro, señala, es elegir de mejor manera quienes van en las listas electorales, para que no se repitan hechos como este. Cuando uno arma una lista, vamos a tener que tener mayores resguardos en cuanto a que las personas que nos representan, que van en la lista, representen efectivamente los valores, los planteamientos y las ideologías que nosotros estamos plasmando a la comunidad. De esta manera continúa dando que hablar la renuncia de la concejal que dejó a Puerto Varas en el ojo del huracán político regional. Habrá que ver qué sucede el próximo 5 de febrero, fecha en que la socialista Jimena Vargas debutará en el Consejo Municipal como representante de la izquierda y también como ex-renovación nacional.